Vamos a dar inicio al acto de apertura del año académico 2022. Nos llena de alegría volver a encontrarnos en nuestra querida Casa de Públicos. Hoy comienza en todo el placer de las elecciones ámbricas de la Facultad de Ciencia y Tecnología y el curso introductorio a la edad universitaria. Inicia una etapa muy importante para cada una de las personas que eligió la comunidad pública y para nuestra facultad. Preside este acto el rector de la Universidad Autónoma de Monterrío, abogado Luciano Filippuzzi, junto a la decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, especialista licenciada Daniela Valls. Nos acompañan el secretario general, especialista abogado Juan Pablo Filippuzzi, la secretaria académica, Magíster Diana Grinoglio, y la secretaria estudiantil, licenciada Naira López León, junto al secretario de Educación Universitaria, abogado Ariadio Cuerro. Se encuentran presentes también referentes de las agrupaciones estudiantiles, unión estudiantil, frente de estudiantes y movimiento estudiantil universitario. También están presentes docentes e ingresantes de las distintas carreras. Invitamos a continuación a la decana de esta Casa de Estudios a dirigir unas palabras a la Facultad de Educación Universitaria. Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Luciano, por hacerte el tiempo para acompañarnos siempre, a los referentes y las referentes de las distintas agrupaciones, aparte del equipo de gestión, que es mucho más amplio, pero queremos seguir cuidándonos en ese sentido, es que hacemos este breve acto, seguir cuidándonos, tratar de no aglomerarnos, amontonarnos, mantener un poquito la distancia. En función de eso, que somos tan pocos hoy, pero es importante para dar inicio a este ciclo, que comienza con una presencialidad plena en este 2022, y en función de eso, queremos recibirlos y recibirlas a ustedes. Muchos de ustedes son interesantes, pero veo acá estudiantes ya de años más avanzados, y en ese sentido queremos que les transmitan a sus pares el mensaje, el muy breve mensaje que hoy queremos hacerles llegar. Primero que nada, el esfuerzo que ha hecho la Facultad de Ciencia y Tecnología en la puesta a punto de los distintos edificios que conforman nuestras sedes y extensiones hábricas, que no es un dato menor, porque implica recursos materiales, pero también recursos humanos, para seguir cuidándonos después de dos años de pandemia, que todavía persisten. En ese sentido, reforzar esto que ya venimos escuchando, el cuidado, y algo muy importante, que creo que en eso coincidimos con el rector, es que completen los esquemas de vacunación, y que sigamos cuidándonos con lo que ya sabemos, con el barbijo, con el alcohol, con el distanciamiento, y nuestra sede, esta sede tiene muchos espacios libres que pueden usarlos, ¿sí?, para poder sacarse el barbijo, permitirse sacarse el barbijo, verse cara a cara, en esta presencialidad plena que hoy da inicio en todas las seis extensiones hábricas de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Presencialidad plena para poder vernos cara a cara, para poder relacionarnos, reforzar esta educación, que es tan importante ese cara a cara. Sabemos que la virtualidad va a seguir, ¿sí?, en algunas instancias, pero muy pocas. Apostamos a la presencialidad plena. Y en ese sentido, tenemos acá a la Secretaria Académica, Diana Elnogro, y la Secretaria de Bienestar Estudiantil, Naila Lucilena, que van a ser quienes van a acompañarlos en este proceso, en este transitar para las aulas, pero también están todos los equipos de gestión atrás, desde la Secretaría General, Secretaría de Extensión, Secretaría de Investigación, que también nos van a ayudar y apoyar en esos proyectos que ustedes quieran llevar a cabo como estudiantes. Muy breve fue este mensaje para ustedes, sigamos cuidándonos, aprovechen la universidad pública, aprovechen la Facultad de Ciencias y Tecnología, ¿sí?, y, bueno, ojalá que su tránsito por nuestras aulas sea muy provechoso. Bienvenidas, bienvenidas. A continuación, invitamos al rector de nuestra universidad a emitir su mensaje a la comunidad de Elnogro. Gracias. A él. Gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la invitación, a dejar en la facultad, a la facultad, a esta facultad que ha sido de las pioneras de la especialidad, de ir matando el camino de la vuelta, de transitar hacia eso que hoy vamos a llegar, que es la presencialidad, como les decía Daniela, que la universidad, que también se está en la universidad. Y, pues, que como cuidado, ya son de mucho conocimiento, pero, dándonos cuenta que estamos viviendo ya otro momento y que la universidad tiene que estar a la altura de las circunstancias. Como decía el Ministro de Educación de la Nación Brasil, todas las carreras que nosotros tenemos aprobadas son presenciales, la excepción se terminó, hay una excepción que permitía, por la pandemia, existencialmente virtualizar, y por lo tanto volvemos a los mecanismos anteriores, en el cual, inclusive, hay una discusión, si se puede, de 70 a 30, o si se puede, de 30 de virtualidad, y hasta luego hablo de 49%, pero bueno, esas son las discusiones más técnicas, la verdad, la realidad es que hoy nos encuentra nuevamente a todo precedente. Lo importante es que, lo importante, tanto para los docentes, como justamente para los que nos convoca hoy, son nuestros estudiantes, en este caso los ingresantes, que han visto, disminuido, creo yo, sus posibilidades en la virtualidad, porque si bien ha sido la única forma de poder traslacer, también llevó, lo digo, por los docentes números que después han estado planeando, a una vaga en el rendimiento, con la cantidad de materias que normalmente se sacaba un estudiante promedio, año a año. Y eso ha llevado a que muchos, inclusive, hayan tomado decisiones de abandonar, etcétera, por eso el hecho de verse reducido en su carrera universitaria. Entonces creo que debemos estar a la altura de la circunstancia, y salvo que es un retroceso en todo esto que venimos afrontando como humanidad hace dos años, es maravilloso que nos podamos nuevamente encontrar cada cara y poder transitar los pasillos y volver a aquella vida universitaria que tan importante es. A lo impresante decirles que, bueno, sus dos últimos años, aquellos que son terminados de la secundaria, deben haber sido todos virtuales o casi virtuales. La universidad es un lugar hermoso, un lugar que le va a abrir las puertas para poder hacer el conocimiento, que tratan de hacer un esfuerzo muy grande como abandonado, estadísticamente el 40 o el 50% del impresante a julio ya abandona la universidad. Tenga en cuenta que es un esfuerzo, que también tiene cosas lindas, la vida universitaria, conocer a los amigos, toda una vida que se genera y no tiene nada que ver con la secundaria. Tiene esfuerzo, obviamente, para poder obtener un título. Ese título, o ese mayor conocimiento que van a ir teniendo, también no importa que normalmente no se hable si no se tiene ese título. Valorar, valorar, esta es una universidad pública, gratuita, eso nos pasa en todos los lugares del mundo. En todos los lugares del mundo, en la universidad que habla, todos a los esfuerzos se dedican justamente como lo pasa a nosotros acá. Y hay un esfuerzo muy grande, siempre digo, en este caso es la universidad pública más grande de la provincia de Entre Ríos, Ustedes pasan a ser parte de los 26.000 estudiantes de nuestra comunidad que cursan los pasados de la lucha. Y es un esfuerzo muy grande también que hace la provincia, con toda universidad, es pública, es gratuita, pero es financiada provincialmente, a diferencia de la mayoría de los universidades que son financiadas de la comunidad nacional, y esa provincia en algún momento tomó la decisión hace 22 años desde una universidad propia, que con el tiempo se convirtió en la más grande. Y que hoy es un hecho fundamental y principal de la provincia de Entre Ríos. Tengo que valorar, tengo que saber aprovechar y valorar que cada vez que un entrerriano, como digo yo, va y no uso un paquete de hierro, por eso mi cuento, por lo mucho que pagano, está ayudando a todos nosotros a poder generar generar esto que en la universidad llamamos como idea social ascendente, que es que se pueda pasar de un lugar que, por ejemplo, no tenga un título a otro, que no importa la sociedad, que podamos crecer como personas, y también, porque no autonómicamente, por las posibilidades de que no haga un título. Así que, pedir que se mantenga, que traten de pasar ese primer año a aquellos que tengan duda, porque normalmente no mucha gente de adaptación de la universidad, la universidad le va a dar errores de cabeza, obviously que, Les digo, ir a la iglesia de Salimán no falta nadie. Los electores se defunsan a Salimán también. Pero el cual solo tenemos los estudiantes universitarios. Aquel que no hay estudiantes universitarios no va a salir mal. Entonces eso también tenemos que tenerlo en una parte familiar. No pasa que nunca la Secretaria alguno está vacunado a Salimán no, no, no hay que superarlo, hay que pasarlo, hay que mantenerse firme. Es un sacrificio, pero tiene resultados hermosos. y el resultado siempre es lo que pasamos en toda esa etapa, lo vemos en la vida. Marcarles nada más que quizás sean todos ustedes partícipes de una universidad que gracias a Dios hoy es una nueva gigante, porque estamos llevando adelante, posible que todos tres años nos hicimos a ver los resultados y que algunas instituciones que incluso tenemos acá se puedan solucionar, o sea que tengan otros privilegios desde los estudiantes de Guadal, la Guadal nunca tuvo edificio, salvo acá por el oro verde que tiene edificio porque tampoco tiene las dimensiones que debería tener, bueno, quizás en este proceso de dos o tres años tengamos la posibilidad de contar con edificios mucho más grandes, mucho más cómodos, porque hemos estado en un local de obra interesante que si todo sigue un poco corriendo y no tiene ningún problema, se va a ir concretando en la obra y en el espacio que hacen también al nivel de educación que ustedes van a tener. La Guadal no puede seguir en el edificio propio, no puede seguir, ¿por qué? Porque eso no limita, no limita el poder tener aulas, por ejemplo, que hubiera un pertenimiento de la edificio mucho más sencilla o de la misma universidad, que la ponemos bien educada, y además de tener laboratorios que son fundamentales y que hacen al nivel académico que los estudiantes tienen mañana, mañana, mañana. Entonces, ese debe ser nuestro objetivo. Por último, para nosotros tardarlo, espero que el trayecto, por esta vez, sea muy, pero muy provechoso para todos ustedes, que tengan la naturaleza, la experiencia, sepan, por lo de la escuela de cara, que cada uno de los problemas que tengan hay áreas específicas y que tengan mentalmente, yo siempre lo marco, toda la Secretaría, el Nado está primero, la Secretaría de Vienta normalmente, si anda bien, tiene que estar para resolver los problemas de la gente. Y esos problemas que a veces no sabemos dónde resolver los problemas de la gente, es ahí donde se suena la venta, cómo se consigue cualquier mecanismo, especialidad, todo Secretaría de Vienta a la Cámara, como el rectorado para cualquier necesidad. Así que, bueno, muchas gracias y mucha, mucha suerte. Gracias. Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos, UADER.